2, 1, camisa Lo mío es la camisa, ahora me topaniza Ahora mi cuerpo no me ha sido triza Lo mío es tomar de la ceniza Cabrón, si no trabajan, tampoco cotizan No cotizan, voy a parlante Este chaval no ha soltado el rambi antes En nuestro piso se llevan cotizando Desde el que nos dice, está bien explotando en un restaurante Y como antes, piensan que son buenos Pero es que no son constantes Yo ando por las nubes en el holandés delante Y saben que lo que soy es lo que no era antes Lo que soy es lo que no era antes Ahora mismo un rapper de elegancia Que le pilla los cortes Que corte me da Tenerte a ti detrás y otro delante A que pilla los cortes Yo soy el segurata, me encargo de vigilar los pasaportes Es importante, cabrón, sentimiento de inmigrante Te ganas el segurata, claro que sí Le dices hoy, si no ya hago free Menos mal que te ganaste el segurata Sin salir conmigo no comes nada por Madrid No comes nada por Madrid Tus padres chinos adentro del culo como el hachís Yo sé que son buenos pero sí Era zeta de zorro, no de Madrid Era zeta de Madrid Son cositas que solo pasan aquí y no en Pekín Porque hay gente que mira los pasaportes Aquí se ve el DNI Madrid está ahí de todo y es para dar el palo En Madrid está ahí de todo, setas como Ñíscalos Vende vinos, vende farsas, vende los bulos para practicar alabanzas Menos mal que estar sin hoy como pa acordarse con el robo que le hicieron ayer con el Barça Con el Barça papi eres la farsa Piensa que es muy bueno y cantar en ver canta No te comparsa Papi te estoy dando un viaje que no te lo daría ni alza Que no te lo da ni alza Es un viaje que por 10 pavos está gratis en Holanda He visto aquí en restaurantes, lo he visto desde antes Me lo dice aquí en Codendai En restaurantes me miran y están de chacha No me localizas, uso WeChat Te explico por qué lo tuyo no es música Porque no hace ni ruido ni acústica Porque conmigo se conforman con que haban cuatro barras Contigo con que rimes la última Yo no soy bueno pero ando con mi hooligan Cojo tu espalda como una pieza rústica Como una pieza rústica es lo que hago Como un granjero que trabaja con las manos Yo no soy bueno, no lo tengo claro Pero para ser bueno hay que saber ser malo ¡Tiempo!